Restaurantes poblanos no solo insisten en abrir para prestar servicio en mesa, también se suman a la jornada de compromiso social para frenar los contagios de COVID. Trabajadores de distintos restaurantes regalaron cubrebocas y proporcionaron gel antibacterial a usuarios del paradero San Francisco de la red urbana de transporte articulado Ruta. Con estas acciones buscan una disminución en los contagios y en los decesos COVID y así poder trabajar en un escenario más favorable para todos. Cabe destacar que recientemente dueños de restaurantes se sumaron a la campaña Abrir o Morir y a Cacerolazos piden trabajar porque ellos aseguran que se han visto afectados por la crisis económica causada por la pandemia. ¡Gracias!